Pese a no existir ninguna normativa que los regulara, lo cierto es que estos pañuelos tuvieron muchos más usos de los estrictamente reglamentados. En campaña su uso fue generalizado, sirviendo una vez desplegada para identificarse en puestos y blocaos. También fue utilizado como improvisada bandera ondeando victoriosa en las acciones de la guerra de Marruecos durante los primeros años del siglo XX. El soldado, después de cumplir sus obligaciones con la patria, regresaba a su casa. Al cuello colgaba el canuto con los papeles de su licencia y sus pocas pertenencias envueltas en su pañuelo. Este pañuelo con los colores de la bandera española le acompañará hasta su hogar sirviendo para engalanar los días de fiesta, los balcones y ventanas de muchas casas de pueblo y ciudades, permaneciendo todavía esta tradición en muchos hogares españoles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!